Desde hace meses, incluso años, médicos pasantes y médicos en proceso de especialización, también conocidos como residentes, han venido denunciando malos tratos y abusos por parte de sus superiores en los lugares en donde realizan sus respectivas especializaciones o servicios sociales. En palabras del Dr. Víctor Reyes, vicepresidente de la Asociación de Residentes del Hospital General de México, la situación se origina porque ante la ley no se encuentran debidamente establecidos el papel del médico residente, ya que en algunos momentos los especialistas son considerados como becarios, con sueldos bajos y sin prestaciones, y en otros casos como profesionales cuando se trata de que asuman una mayor carga de trabajo así como responsabilidades. Aunque han habido algunas propuestas, como la de la diputada del Partido del Trabajo, Mari Carmen Bernal Martínez, con la que busca reformar el artículo 35 de la Ley General de Salud para que las jornadas correspondientes a las guardias de pregrado y a las residencias de especialización no se extiendan más horas de las establecidas en la norma oficial mexicana NOM 001 SSA 3 2012 Educación en Salud. No haya avances contundentes en el tema. Por el contrario, los expertos en la salud han denunciado en diversas ocasiones actos de acoso y de abuso que han sufrido. Por ejemplo, en octubre de 2021 se dio a conocer el caso de las novatadas que sufrieron médicos residentes del Hospital Regional Planepantla en el Estado de México. Y en 2019, sin embargo, dio cuenta de al menos 10 casos de acoso laboral y violencia docente en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.